15 de septiembre, horario del transporte público de la Ciudad de México. El metro ampliará su servicio hasta la 1 de la mañana, pero solo en las líneas 2, 3, 8, 9 y B. La estación Zócalo-Tenochtitlán de la línea 2 permanecerá cerrada. El metrobús operará de las 4.30 de la mañana a las 0 horas. Las estaciones Delegación Cuauhtémoc y México-Tenochtitlán estarán cerradas. La ruta sur de la línea 4 cerrará a partir de las 16 horas. Desde las 13 horas cerrarán las estaciones de la línea 6 y 7, La Villa, Delegación Gustavo A. Madero, Hospital Infantil y Misterios. Operarán en su horario normal los servicios de RTP, Trolebus, Tren Ligero, Cablebus, Ecovici y Tren Suburbano. La Villa, Delegación Gustavo A. Madero, Hospital Infantil y Misterios.